Derechito al vicio, somos RCCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un nuevo pack de sobres de cartas de Pokémon Tempestad plateada que puedes encontrar en todo el país. En toda Argentina, en todas las ferias frikis y en todos los mega eventos de cosplays que seguramente estén vendiendo cartas o en tu juguetería favorita. Nosotros estuvimos viendo diferentes lugares, podés encontrarlos a veces en los parques, a veces, a veces tarda un poco en llegar, pero, 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 si ustedes ven en algún lugar los sobres de Pokémon de sus ediciones chinescas, claro que sí, pero de los juegos, de las colecciones anteriores, comunícate con nosotros, escribinos en los mensajes porque queremos conseguir, queremos conseguir esas bellezas, esos vicios, esos sobres chinescos antiguos, queremos conseguirlos y vamos a unboxearlos, claro que sí, así que vayámonos derechito al vicio porque no tuvimos suficiente Tempestad plateada y todavía no abrimos el paquete Tempestad plateada porque a veces tiene paquetes, así que vayámonos derechito al vicio. ¿Qué cartas nos saldrán en esta ocasión? No lo sabemos, no lo sabemos, no sabemos si nos va a salir un bugia plateado, como vemos acá en el sobrecito, o un Garuvalda, o nos va a salir otra amorosa, enamorous. Te digo, estos sobres, la verdad, me cambiaron la vida, me hicieron ser un mejor humano, un mejor Deadpool, me hicieron ver las vacaciones de una forma totalmente distinta, en realidad no. Pero bueno, este segmento ha sido patrocinado, claro que sí, por nuestros amigos de siempre. ¡Pokechapitas! ¡Pokechapitas del Dios Bidus! ¡Pokechapitas de Milotix! ¡Pokechapitas de... Che! ¡Dos Bidus! ¡Dos Bidus nos salieron en esta ocasión! Y tenemos acá el Sheldon, tenemos acá... ¡Uy, salud! Me recontra-refrié en este cambio de clima de estos días, estos días gélidos que surgieron acá en la ciudad de la furia después de una avalancha de 45 grados que teníamos de térmica todos los días. Pero bueno, ahora sí, arrancamos, arrancamos con esto. ¿Qué te digo? Vamos a ver si en estos sobrecitos salen 10 cartas por sobres, como en los sobres originales. Pero, pero, pero... Una de ellas va a tener rareza, una de ellas va a tener... Digo, va a tener... Va a ser una energía. Pero no sé, ustedes son de los que prefieren tener más cartas de energías, así... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya arrancamos con la primera carta da vuelta y del otro lado... No sé si funcionará igual que funciona como en las cartas originales que mueves tres cartas desde atrás y... No, creo que no. Pero bueno, arranquemos primero con una energía de fuego que está bastante copadiña. Lo vemos acá. Una carta de la colección del 2022 seguido por... ¡Epa! Un Centric Corpse B, pero no es un Centric Corpse B cualquiera. Es uno full art, lo tenemos acá con su entrenador echando llamas Con el ataque color radiante que causa 20 daños Y tren ardiente que causa 120 daños, tiene 106 puntitos de vida Recuerden que está la versión VMAX dentro de la colección Después nos encontramos con Hariyama con 140 puntazos de vida Con el ataque empeyón de 40 y tortazo muscular que causa 10 Aunque se hace daño a sí mismo, tremendo Vamos por la siguiente que es una dragoncita, la dragoncita Kudrae Y soy biastro con 260 puntitos de vida, lo tenemos acá Con el ataque giro férreo y astro acuoso Saben que la carta para poder activar la habilidad de astro acuoso, el poder biastro Está costando en Argentina al día de hoy unos 50 pesitos No sé si está barato, no sé si es cero o no Pero con tener uno solo en tu mazo ya es suficiente Vamos por el siguiente que, epa, 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 me gusta, me gusta mucho Porque esta carta sale en la portada de estos sobrecitos chinescos Sale a veces, bueno acá tenemos a Lugia Pero tenemos al Pidgeot B con 210 puntitos de vida, incoloro Con la habilidad alas de fuga Una vez durante tu turno, si este Pokémon está en tu banca Puedes poner este Pokémon y todas las cartas unidas a él en tu baraja Y barajar todas las cartas Como diríamos, sufrís bastante daño con este Pokémon activo Bueno, lo podés devolver a tu baraja para que no sufras ese daño Y no tengas que andar perdiendo energías premiadas Y además tiene su heredero que causa 80 puntitos de daño Vamos por la siguiente carta que es una Maguerna Una Maguerna y la princesa toda mecanizada con 90 puntitos de vida Con el ataque engranaje cortante y rayo a cuerda Que causa más de 60 de daño Vamos por la siguiente que es una caja de desastre La primera carta, entrenador de esta, de este sobrecito Que hace el efecto de caja de desastre Si el Pokémon B y al que está unida a esta carta Tiene todos sus puntos de vida y queda fuera de combate Por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival Pone 8 contadores de daño en el Pokémon atacante Está bueno, está bueno porque Con esto te aseguras de que si se cae tu Pokémon en batalla El del oponente sufre mucho daño Vamos por la siguiente ¡No! ¡Este está tremendo! Nos había salido en uno de los sobrecitos El Pikachu V-Max Pero, pero, todo dorado Que está buenísimo Pero acá lo tenemos en Full Art Con el entrenador Red Mirad lo que es esto No sé si los puntos de vida están bien Con 310 puntitos de vida tipo eléctrico Pero está tremendo Y su ataque, su ataque es Llega a placaje eléctrico Que causa 120 de daños Y a ver que más Puedes descartar todas las energías de este Pokémon Y si los es, este ataque hace 150 de daño más ¡Tremendo! Y solamente necesita 3 energías Para poder activar ese efecto ¡Oh! ¡Por la siguiente! ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya hermosísimo el Pikachu V-Max Le mostramos un pequeño Poliwag Con 60 puntitos de vida Ahí todo con la panza redondeada Me encantaba Me encantaba la evolución de Poliwag Poliwag Toda la jugada de Poliwag Me encantaba la familia Poli La Poli familia Con esquivo chapoteo que usa 10 de daño Y por último La carta dorada de esta ocasión Que vino al final Es el Centicorce V-Max Lo tenemos acá Está buenísimo Está doradinho Con las marquitas de tipo Fuego de Fondo Está genial Entonces En el mismo sobrecito Nos salió Su versión previa Que era la que nos estaba faltando Con esta imagen bastante copada Y lo tenemos ahí A su evolución Me encanta Muy buen sobrecito Vamos por el siguiente Vamos por El de la araña eléctrica Que tanto les gusta a muchos Vamos a ver que se abre fácilmente Y esta semana Esta semana Podríamos tener otro unboxing más De Pokémon Obviamente Claro que sí Siempre y cuando Este reciba algún comentario Vamos por 10 cartillas Y la primera que nos encontramos Es un Dracopion Biastro Ya tuvimos otro Drapion Otro Drapion Con 270 puntitos de vida Pero nos falta Esta es la versión biastro Nos falta la versión normal Vamos a ver Que este tiene El poder astro nocivo Muy copado Y sí Claro que sí Tenemos otra fantina Una fantina también Un full art Muy copada Copada Que puede activar su efecto Siempre y cuando tengas Varias cartas En la zona perdida Que es Bueno Es la zona que se va a utilizar Mucho en este En esta colección Vamos por La siguiente que es Un pequeño Gastro y tipo contaba Con 40 puntitos de vida Tipo psíquico Seguido por Y ya Gastro y me gusta mucho Este tiene La técnica caída furtiva Pones un contador de daño En el Pokémon activo De tu rival Directamente hace eso Está bueno Después tenemos un Bolivón 2 Que como verán Tiene el marco acá Tiene el marco acá De la jugada De la zona perdida Que tiene el ataque Basura Ataque basura Este ataque hace 20 daños Por cada carta De herramienta Pokémon En la zona perdida O sea Wow Digamos que tenés 5 cartas Que te hace 100 de daño Con una sola energía Muy copado Vamos por la siguiente Que es el La Zoroart de Hisui Biastro Está buenísimo Me gusta mucho su color Bien fantasmal Pero bien macabro Con 270 puntitos de vida Recuerden que Las cartas Biastro Cuando se van del campo Cuando pierden Te causa 3 cartas De daño de previos Son cartas muy poderosas Pero tienen su costo La siguiente Que nos encontramos Es el Borigón Z Con 150 puntitos de vida Con el ataque Transmisión de involución Y el rayo de luz Poderoso Causa 130 de daño Muy buena carta Incolora Y la siguiente Que nos encontraremos Es El pinacle El pinacle El gusanito De piedra Con 70 puntos de vida Con ataque Bófeto en lodo Y cuchillada Me gusta mucho El arte caricaturesco Que tiene esta carta Y varias de estas cartas Tienen diferentes Tienen diferentes Dibujantes Diferentes artistas Detrás Pero de a poco Vamos acá Justo la que necesitábamos Tenemos el Drapion B A ver si lo pueden ver bien Está buenísimo El Drapion B Con 210 puntos de vida Tipo oscuridad Tiene la habilidad Estilo salvaje Los ataques de este Pokémon Cuestan una energía menos Por cada uno de los Pokémon Golpe brusco Golpe fluido Y golpe fusión En juego de tu rival Es como una respuesta Contra todas esas cartas golpes Está buenísimo Para poder combatir Contra mazos De tipo lucha Que hay mucho De golpe brusco Y tiene A ver El ataque Cola dinámica Que causa 190 de daños Y causa 60 de daños Más a uno De tus Pokémon Epa Ese es el costo El costo de utilizar Un ataque muy poderoso Vamos por el siguiente Que es Una energía Una energía lucha Justamente Y el último De este sobrecito Es el Flareon B-Max Lo tenemos A un Flareon Todo doradito Todo ocupado Ay Nuevamente Se fueron al pasto Se fueron al pasto A veces con los puntos Y a veces Se ponen al pasto Con estas cartas chinescas Tiene 6, 7, 50 puntos Ah Que loco No, en serio En la versión original No tiene tantos puntos Pero bueno Pero está buenísimo Y es tipo golpe brusco Golpe brusco ¿Qué ataque tiene? Tiene el Maxi Detonation Que cosa más Desciende daño Muy lindo Muy hermoso Me gusta Me gusta mucho Este sobre Bueno Este sobre Sacamos a Drapion Sacamos algunas repetidas necesarias Y sacamos a la buena de Fantina Claro que sí Ahora ya tenemos para Evolucionar a nuestro Drapion B Vamos por el siguiente El último El último A ver si nos sale ella O nos sale otro Enamorows Vamos A ver Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Arrancamos directamente con un Piroar, Piroar, el leoncito de fuego Con 120 puntitos de vida, tipo fuego Con la habilidad Aura Candente Durante el chequeo de Pokémon, ponés 4 contadores De daños en vez de 2 en el Pokémon quemado De tu rival, lo quemás con el Doble de daño Vamos por el 7, uh, uh, uh Tenemos un Banette, tenemos un Banette El Pokémon Bolsa Fantasma Con 100 puntitos de vida, acá Carta Psíquica, con la habilidad Ofrenda del Títere, una vez durante Tu turno, podés poner una carta De partidario de tu pila de descartes En tu mano, y si lo haces, ponés Este Pokémon en la zona perdida Epa, 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 es un cambio muy Arriesgado, pero muy justito Y además tiene el disparo embrujado que Causa 50 de daño Vamos por la cinta, que Esto no Me lo esperaba, esto no me lo Esperaba de esta colección super chinesca Claro que sí, es el Kyurem, es el Kyurem V-Max, es el Kyurem V-Max con 330 puntitos de vida Tipo agua, y mirá que hermoso Que hermoso que es, es hermosísimo Tiene la habilidad Mundo Glacial Una vez durante tu turno Puedes descartar la primera Carta de tu baraja Si es una carta de energía Agua, unila a uno de tus Pokémon Además tiene el ataque Maxi Scarcha A ver Puedes descartar cualquier cantidad De energía agua de este Pokémon Este ataque hace 50 de daño Más por cada carta que hayas Descartado de esta manera Más los 120 puntitos Es una locura Es una locura Ah, Dios Ahora sí, queremos tener Queremos tener la versión Normal, la versión V Pero esta está poderosísimo Vamos por la siguiente carta Que es un Machamp Un Machamp con 150 puntos de vida Tipo lucha con la habilidad Crisis muscular Si a tus rivales Quieran 3 cartas de premio Menos Este Pokémon Obtiene 150 puntos de vida Más Está bueno Está bueno Como que se hace más fuerte A ver Después tenemos Al Confi Tenemos al pequeño Confi Al Pokémon Al Pokémon Flores Al Flower Con la habilidad Selección floral Una vez Durante tu turno Si este Pokémon Está en el puesto activo Puedes mirar Las dos primeras cartas De tu baraja Y poner una de ellas En tu mano Con la otra carta En la zona perdida Está bueno Está bueno para ir Moviendo el mazo Está bueno para ir Además tiene 7 tapuntitos Lo pones Así a su habilidad Después tenemos Uy papá Esto si que es una tremenda Sorpresa No Es el Galate B El Galate con 220 puntos de vida Tipo lucha Lo tenemos acá Con el entrenador detrás Con el ataque Espada ascendente Y golpe destructor Que causa 130 de daño Mirá que copado que es El Pokémon caballero La otra evolución Del pequeño Kirlia No Que loco Que loco total Está muy bueno O por la siguiente Que es Esto no Esto no me lo esperaba Para nada Tenemos un Steelix Radiante En esta colección Todo doradino Tipo metal Con 170 puntos de vida Con la técnica Torrente de energía Y remate destructivo Es una popona dorada Es una popona dorada Pero está muy poderoso O por la siguiente A ver si nos sigue sorprendiendo Este Este macito Tenemos La aspiradora perdida El objeto entrenador Que A ver Puedes usar esta carta Solo si pones Otra carta de tu humano En la zona perdida Ya Ahí vas moviendo el mazo Elige una herramienta Pokémon Unida a cualquier Pokémon O cualquier carta de estadio Un juego Y la pones en la zona perdida Es como Vamos poniendo cartas A la zona perdida Está Está barbaro Después tenemos Un pequeño Clump Corocheta puntos de vida Tipo hoja Tiene la técnica Absorber Que causa 30 de daños Wow Y Ahí ya vimos Cual era la carta dorada De este sobre Y te cura 30 de vida Está bien Vamos por el siguiente Y Oh Justamente Lo que Hacía falta Lo que hacía falta Ya fue Este es el mejor sobre De esta ocasión Es el Curembi Con 220 puntitos de vida Tipo agua Tiene la técnica Congelación veloz Y golpe gélido Que causa 140 puntos de daño Una bomba total Este Pokémon Y por último Una carta De energía Agua Metalizada Metalizada Y con Las marquitas De tipo agua de fondo Muy copado Pero la verdad Este si fue Un gran sobre Para terminar Esta tanda De unboxings De cartas Chinescas Claro que si Porque son buenísimas Y te van a servir Para poder Bueno para poder jugar Con tus amigos Para las partidas casuales No para los tornos originales Pero para lo demás Es perfecto Y además Wow Curembi Max Necesitamos otro Curembi Max Pero si no Está tremendo Tremendos Comentando debajo del video Cuál fue tu carta favorita De esta tanda O fue tu carta favorita De este unboxing Y nos vemos en la próxima Si ustedes quieren Como dicen Como dice Lucas Feini Y nos vamos siempre Derechito al bici I'm never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given I know you're not a fool I know you're not a fool